En el William Gabriele y con mucho frío los niñitos jugaban, ya estaban defensores en la cancha para visitar a gimnasia, arrancó un poquito tarde el encuentro, teníamos la primera para Leo Merlo probando desde lejos, García que volvía al arco después de casi un año en el equipo fernandense, en dos tiempos se quedaba con la pelota. La segunda oportunidad de peligro también era para gimnasia, el seleccionado Gaspar Arias que se mete al área, cae y es señalado el tiro libre directo, pero fuera del área no era penal, responderá de buena manera García, después ha empujado el gol de gimnasia, invalidado por el árbitro por falta al uno de defensores de Fernández, el partido seguía 0 a 0, chance para defensores, la primera que tiene que responder Garzoni la saca bien para un costado, pero llegará a este centro lejos, saca Garzoni y el viento la mete por atrás de toda la línea defensiva de gimnasia, increíble para que apareciera Totti Luján para meter el cabezazo primero en el campeonato para él, el 1 a 0 para defensores de Fernández, medio de Luján, medio del viento, el gol y gimnasia que había tenido las más claras tenía que salir ahora en desventaja, buscar buena respuesta esta del 1 abajo y así se iba el primer tiempo en el que no pasó verdaderamente mucho, pero en la segunda mitad Federico Zupato abrió el juego hacia la izquierda, llegaría el centro para el cabezazo de Iliarte, controlaba García, la pelota se iba desviada, ahora gimnasia iba a buscar con más aínco lo que era el empate, antes buscaba el triunfo pero ya estaba perdiendo 1 a 0, llegaría este centro de Fernández, el anticipo de Merlo, cuarto gol en el campeonato, le cambió el rumbo a la pelota, no llegó el 1 de defensoras de Fernández y el empate estaba en el marcador, gimnasia igualaba en el segundo tiempo y ahora tenía la energía para ir a buscar el triunfo, Iliarte probaba en este caso de lejos, mucho viento, mucho frío en la cancha del Lobo, Pacelli con esta buena chance entre Judicate y García se las arreglan para desbaratar el peligro, otra buena de gimnasia por arriba del travesaño, llegaría la más clara del segundo tiempo para defensores, Luján que engancha, pasa 1, pasa al arquero pero el pique es el último marcador que siempre tiene un delantero, dice que querés que haga, le picó justito la pelota y la tiró lejos, el cambio de arquero en gimnasia salió Garzón y entró Florentín que iba a tener esta primero para mirar cómo se iba por arriba del travesaño y en la segunda tenía una tapada abajo, la segunda tapada arriba para que después completara su compañero, acá Barrientos lo llama a López, López le saca la doble amarilla y la roja a Jonathan Lai que se va muy enojado porque había dialogado con Barrientos pero de buena manera, Barrientos le dice yo te llamaba porque por lo que pasó allá y hay roja para Pacelli y amarilla para Méndez que habían estado forcejeando, nada grave pero el técnico, el árbitro del encuentro decidió una roja por lado y una amarilla también para Méndez en una misma jugada para que en la última que tenía gimnasia el árbitro juzgue penal de García desde atrás y Federico Zupato ponga así su segundo gol en el campeonato, segundo para gimnasia en el partido, en el minuto 49 del segundo tiempo, terminó el encuentro, gimnasia sumó 3 puntos ante defensores. ¡Gracias!